Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Confirman que Rusia cometió abusos contra los derechos humanos durante su invasión a Ucrania. El reporte de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa dice que hay claros patrones de vulneraciones del derecho internacional humanitario e indica posibles crímenes. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Un informe del mayor organismo de seguridad del mundo acusó este miércoles a Rusia de claros patrones de vulneraciones del derecho internacional humanitario en Ucrania. El informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa afirmó que si Rusia hubiera respetado sus obligaciones internacionales tras invadir Ucrania el 24 de febrero, el número de civiles de decesos o heridos habría sido mucho menor. El informe de 110 páginas presentado en la reunión del Consejo Permanente de la OSCE señala los daños y la destrucción de casas, hospitales, escuelas, estaciones de agua y otras infraestructuras. Los tres expertos que redactaron el informe, que incluía información de la ONG sobre el terreno, dijeron que dados los plazos y el alcance de su misión no era posible identificar los crímenes. Sin embargo, la misión encontró claros patrones de vulneraciones del derecho internacional humanitario por parte de las fuerzas rusas en su conducción de las hostilidades, decía el informe. La misión se creó a raíz de una petición de Ucrania el 3 de marzo. Abarca el periodo comprendido entre la invasión del 24 de febrero y el 1 de abril, antes de que aparecieran las imágenes del caso en Bucha y otros lugares del norte de Ucrania. Las imágenes conmocionaron al mundo y provocaron acusaciones. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Noticias al día. Delitos que no pueden quedar impunes, todos estos delitos contra los civiles. Apoyamos el trabajo importante de la misión de derechos humanos en Ucrania. El Consejo de Derechos Humanos también ha establecido una comisión de investigación de estos casos y otros. Apoyamos el establecimiento de una investigación independiente de parte de la fiscal, de la CPI, Karim Khan, del fiscal, perdón, y prestaremos la asistencia necesaria contribuyendo a que los responsables de estos actos sean procesados. Todos los mecanismos de rendición de cuentas deben tener en cuenta la dimensión de género de la agresión rusa contra Ucrania. Como en otros conflictos, esta guerra afecta a hombres y mujeres de manera diferente, sobre todo los ya marginados son los que más sufren. Por ello, las mujeres deben participar de manera plena e igual en las decisiones sobre asistencia humanitaria, sustitución de refugiados, consolidación de la paz, reconstrucción tras el conflicto. Todas estas medidas han de tener en cuenta el género. La agresión de Rusia ha creado una de las crisis de refugiados más graves tras la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los que huyen son mujeres y niños que pueden ser víctimas de los criminales, lo han dicho ya muchos. Hay que protegerlos en la medida de lo posible y felicitamos por su trabajo en ese sentido a CUR y a UNICEF. El efecto que tiene la guerra sobre la educación pone en peligro el bienestar de los niños que llegan agotados, traumatizados o alimentados a los países de destino. La mitad de los niños ucranianos se han visto displazados por la guerra. Más de 750 colegios han resultado dañados, lo cual impide a muchos miles de niños acceder a la educación. Felicitamos a UNICEF por su apoyo a las familias que huyen de la violencia por ayudar a reparar los colegios y las guarderías. Apoyamos también el apoyo de ONU Mujeres en Ucrania y en Moldavia, que nos explicaba también Sima Bahus. Para concluir, reiteramos nuestra plena solidaridad con Ucrania. Gracias a la delegación de Francia, señor embajador. Señor presidente, quiero dar las gracias a la señora Bahus, señor Fontaine y a la señora Sheri Paca por sus presentaciones que confirman las preocupaciones que ya hemos expresado desde que comenzara la agresión rusa. Sufrimos todavía el choque que nos ha causado el ataque contra la estación de Kramators, que pudiera constituir crimen contra la humanidad, como ha señalado el ministro Le Drian. Deben cesar estos ataques indiscriminados. Francia está muy preocupada por la multiplicación de casos de violencia sexual. Las resoluciones de este Consejo sobre la violencia sexual en conflicto se imponen a todos. Apoyamos la acción de la ONU sobre el terreno para establecer los hechos y las responsabilidades. Esta violencia abyecta no puede quedar impune. Pedimos que se refuerce el apoyo a los supervivientes. Condenamos la destrucción de infraestructuras sanitarias y sus consecuencias sobre el asexo a la salud sexual y reproductiva. Recordamos que los ataques contra hospitales pueden igualmente constituir crímenes de guerra. Nos lo han dicho, nos lo han recordado. La guerra destruye también la vida de los niños. Los niños muertos o heridos que suponen una mancha indeleble sobre la conciencia de los autores, como la de aquellos que atacan a los colegios. Pedimos al secretario general a utilizar las herramientas de este Consejo para proteger a los niños contra estas graves violaciones. De las gracias a México por su declaración y a continuación tiene la palabra la representación de la India. Embajador. Gracias, señor presidente. Aprovecho esta oportunidad para dar la bienvenida al excelentísimo señor de esta reunión. Quisiera dar las gracias también al señor Sima Bajos, directora ejecutiva de Unas Mujeres, al señor Manuel Fontaine de UNICEF y la señora Katerina Chiripaka del Estado de Ucrania por sus exposiciones y aportaciones con respecto a las condiciones para las mujeres y los niños sobre todo. Las mujeres y los niños, sin duda, son los que más sufren en cualquier conflicto armado o enfrentamiento militar. Las noticias de Ucrania se desprende que las mujeres y los niños tienen unas consecuencias desproporcionadas y que son en su mayoría los refugiados y desplazados internos. Más de 4,4 millones de personas ya han pasado a los países vecinos y 7,1 son desplazados dentro de Ucrania. Encomiamos a los países vecinos de Ucrania, quienes han acogido a refugiados en Ucrania, sobre todo porque tratan a las mujeres y los niños con compasión y dignidad. Como país que ha acogido a refugiados desde hace siglos, la India sabe la importancia y el valor de tratarlos en pie de igualdad y con dignidad y atender a sus necesidades y requisitos. En este contexto, tenemos que mantener la perspectiva de género presente y actuar con delicadeza. Exhortamos un enfoque basado en las víctimas para prevenir y responder a la violencia sexual en los conflictos armados. Las consecuencias de la situación para la educación de los niños ha sido también severa. Ha agravado más los retos relacionados con la pandemia que los niños ya enfrentan. Hay noticias de que más de 900 centros educativos y escuelas han resultado dañados o destruidos en Ucrania. Pero no olvidemos que la situación también afecta a los estudiantes extranjeros, como los indios. La India facilitó el regreso seguro de 22.500 indios, la mayoría estudiantes que estudiaban en diversas universidades de Ucrania. Estamos viendo cuáles son las opciones para reducir al máximo las consecuencias para la educación de nuestros estudiantes. Valoramos que el gobierno ucraniano haya relajado, haya sido flexible con respecto a este año académico para los estudiantes de medicina. Aún mientras nos ocupamos del flujo de refugiados, seguimos muy preocupados porque está empeorando la situación en Ucrania. Y reiteramos el llamamiento al fin de las hostilidades de inmediato. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.